La Cámara de Comercio de Linares y Evolutio impulsan la creación del primer laboratorio especializado en ciberseguridad de Andalucía. En efecto, la Cámara de Comercio de Linares presenta lo que sería el primer laboratorio de ciberseguridad de Andalucía puesto a disposición de las empresas y los emprendedores, y creo que está de la mano de Evolutio, que es el socio tecnológico indispensable para llevar a cabo y para el desarrollo de este proyecto pionero con el que se pretende facilitar el acceso a la tecnología de alto valor añadido para poner la disposición de todo nuestro tejido empresarial. Tal y como van a detallar a continuación, en primer lugar, le paso la palabra a don Raúl Caro. Adelante, Raúl. Creo que firmamos hace una semana más o menos un proyecto de financiación con la Fundación Incide de 600.000 euros que nos iba a permitir seguir trabajando en estos espacios colaborativos, en estos espacios tecnológicos que ponemos a disposición sobre todo de empresas y emprendedores. Y ya teníamos en mente, ya teníamos súper avanzado, que esto iba a llevar aparejado por la creación de este primer laboratorio de ciberseguridad de Andalucía, especializado o dirigido especialmente a empresas y a emprendedores. Es decir, podemos encontrar algún otro proyecto parecido en proyectos de investigación de la universidad, del CSIC, pero un laboratorio de ciberseguridad que esté dirigido a empresas y emprendedores. Es la primera vez que se va a implantar en Andalucía, concretamente en Linares. Y, como no podía ser de otra manera, tenía que ser de la mano de Evolutio. Por eso se encuentra hoy aquí con nosotros, Emilio Cortés, que es, sabéis, la cara visible de Evolutio aquí en Linares cada vez que hay una comunicación, un anuncio de algo, porque estamos hablando de una multinacional enorme de prestigio que eligió implantarse en esta ciudad en el año 21, me parece que fue, y que, bueno, pues tiene… está en un proceso de crecimiento que yo creo que todos conocemos. Y era necesario hacerlo de la mano de una empresa como Evolutio, porque, bueno, yo os doy los números. Estamos hablando de una empresa de más de mil trabajadores en toda España, una empresa que trabaja para las más importantes compañías, como puede ser con servicios de cloud, con servicios de ciberseguridad, como pueden ser Amazon Web Services, Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, IBM, McAfee, Microsoft, Nokia… Es decir, para todas las grandes. Eso quiere decir que estamos hablando de una empresa muy potente, que es la que va a dar cobertura a este laboratorio. El traerlo hasta aquí no ha sido algo demasiado trabajoso. Sí es verdad que en una reunión, porque yo creo que deberíamos de saber todos que la Cámara de Comercio, desde el principio, cuando se implantó Evolutio, empezó a trabajar con ello, sobre todo en soluciones de formación, en búsqueda de perfiles cualificados para su empresa. Hemos estado trabajando en todo esto, y al final nos enteramos que querían implantar, que querían poner un laboratorio de ciberseguridad. Y lo que tratamos fue de convencerlos de que se quedaron aquí en esta ciudad, que esta ciudad les ofrecía, pues, lo que ofrece esta ciudad. Una ubicación privilegiada, personal cualificado, calidad de vida, servicios, acompañamiento, cariño, que también es muy importante. Es decir, que todo eso lo teníamos. Y, además, una vez que habíamos conseguido financiación, pues, podíamos hacer un proyecto colaborativo entre Evolutio y la Cámara que nos permitiera que este laboratorio estuviera aquí. Y, además, dábamos respuesta a algo que hemos demandado mucho. Cuando se implantaron ellos aquí, se implantaron en un edificio que todos conocéis, la problemática que había tenido. Ahora damos un paso más, si somos capaces o vamos a ser capaces de crear ese laboratorio de ciberseguridad. Os voy a contar un poco por qué es importante ese laboratorio. Es importante por la inversión que va a tener, que, hablando con la empresa, yo creo que estará en torno a los… En principio, para empezar, en torno a los 300.000 euros para empezar a dar los primeros pasos. Pero también es muy importante que sepáis qué es lo que vamos a hacer allí. ¿Qué actividades concretas se pueden desarrollar dentro de este laboratorio? Pues, desde la demostración de proceso. Es decir, será un lugar de formación y aprendizaje. Sirve para la experimentación, para la autoformación de personal de empresas, de industrias, de centros tecnológicos, de universidades, de todo aquel que quiera participar y que contará con dispositivos de automatización y control que permitan simular cualquier proceso industrial. Para ello, va a contar con un laboratorio presencial, es decir, basado en maquetas que recogen y controlan variables de un proceso industrial real en la que se producirán situaciones de ciberataques que afecten a todos los procesos y que puedan ser, bueno, pues, calificadas, corregidas, controladas, etcétera. Contará también con un laboratorio virtual presente, que se presenta en los niveles inferiores del modelo de PURDUE. Eso os lo explicarán ellos mejor que yo, como comprenderéis para la segmentación de redes. Seguridad en la red. En el área de laboratorio estará orientada a probar nuevas medidas y funcionalidades de ciberseguridad desarrolladas o implementadas en redes. Evaluar y probar propuestas desarrolladas por distintos fabricantes para responder a una misma amenaza de ciberseguridad y poder compararlas. Probar nuevas herramientas de ciberseguridad para sistemas de automatización y control de cara a comprobar su eficacia. Comprobar qué impacto tienen en el proceso industrial diferentes arquitecturas de red y medidas de protección. Trabajará, como su propio nombre indica, en ciberseguridad. Se pueden realizar pruebas de verificación sobre componentes, sobre sistemas completos de automatización y control. En seguridad de producto, contando con diferentes tecnologías. Y contará con una infraestructura, como comentaba hace un momento con Emilio. Infraestructura de servidores y herramientas de ciberseguridad en red. Aislada. Muy importante lo de aislada, para conformar con el servicio de test. Hardware con la capacidad computacional necesaria para implementar soluciones en diferentes tecnologías, especialmente en blockchain. Un centro de datos privado y desarrollos web con las pertinentes medidas de ciberseguridad. Es decir, se trata de un espacio abierto de colaboración entre la Cámara de Comercio y Evolutivo, pero que se dirige especialmente a empresas y a emprendedores. En esos espacios que hemos dicho de digitalización, por los que estamos trabajando, que nos permitan captar talento, que nos permitan captar emprendedores, que nos permitan captar la implantación de empresas tecnológicas, pues vamos a trabajar. Y este laboratorio está diseñado para dar respuesta y replicar operaciones de ciber en cualquier topología de red. Tecnologías de información, tecnologías de orientación industrial, etcétera, etcétera. Se van a poder realizar test y maquetas de penetración para conocer las vulnerabilidades del sistema, de robustez de comunicaciones, de rendimiento, de medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Evolutivo, vuelvo a insistir, tenía que tomar una decisión y yo creo que lo hemos empujado entre todos a que tome esa decisión y que esa decisión sea implantarse en esta ciudad. Crear ese laboratorio en esta ciudad, qué mejor que hacer lo de mano de la Cámara de Comercio, por lo que podemos aportar conocimiento, en acompañamiento, en financiación y que nos convirtamos en un referente en ciberseguridad. Sabéis que ya hemos trabajado mucho en ser referentes como polo digital, en tecnologías, en innovación, con todo eso que nos ha ido llegando. Tenemos espacios para trabajar con, y hoy estáis aquí, para trabajar con emprendedores, con empresas que van llegando. El sitio ideal era este, implantarse en la universidad, en el campo científico-tecnológico, porque realmente es muy importante que todos los alumnos y los proyectos de investigación de la universidad puedan tener este laboratorio también como referente, que puedan usarlo, que puedan trabajar conjuntamente en proyectos que irán aterrizando en esta ciudad. Y yo creo que estamos de enhorabuena. Estamos hablando de una inversión muy importante, pero yo creo que más que hablar de la inversión, lo que estamos es trayendo a esta ciudad, es decir, que esta ciudad descienda un proyecto de futuro, un proyecto que va a tener muchísimo recorrido, porque cualquier empresa andaluza, cualquier empresa de este país, va a poder desarrollar esos proyectos en este laboratorio, esas maquetas, esas pruebas. Y teniendo un socio como Evolutio, que vuelvo a existir, es seguramente una de las tres techs más importantes que hay actualmente en España, bueno, pues creo que ellos se encarguen de la gestión, que ellos se encarguen del asesoramiento, que ellos se encarguen de… Creo que es una gran noticia. La verdad es que estamos muy contentos de habernos dejado convencer por la Cámara de Comercio para ayudarles a crear el laboratorio. Nosotros le llamamos el LAVO, porque, como sea, cuando lo dices muchas veces al día, pues terminas acortando las palabras para tardar menos en expresar lo que quieres contar. Comparto completamente lo que ha dicho Raúl sobre los fines del laboratorio. Creemos que no vale para una empresa implantarse en una ciudad de tamaño medio como Linares y reclutar todo el talento que se vaya generando, talento tecnológico en nuestro caso, educarlo y hacerle crecer dentro de la empresa, que es lo que hemos hecho durante el año pasado. Creemos que tenemos la capacidad, junto a la Cámara, de crear un ecosistema mayor, de conseguir que más gente venga a la universidad a estudiar ciberseguridad, telecomunicaciones, ingenierías. Creemos que podemos tener la capacidad de que más gente estudie FP, de ramas tecnológicas, porque vean que con la posibilidad de terminar contratados en Evolutio, en algunas empresas más que al calor de estas iniciativas se irán implementando, con el laboratorio, donde te permite mejorar mucho tu formación con respecto a lo que hay en el ámbito puramente académico, terminas teniendo profesionales muy bien formados que ayudan a crear un ecosistema y convertir a Linares en un foco de ciberseguridad a nivel regional y a nivel nacional. Y ese es el entorno donde nos gusta estar. Es que Linares se convierta en un centro de riqueza, de crecimiento, de conocimiento, de especialización en tecnologías punteras que permita a la gente desarrollar, aprender, tener buenos salarios, quedarse en su ciudad, no tener que emigrar. Entonces, creo que esta iniciativa y otras que deberíamos desarrollar con la universidad, los centros de FP, la Cámara, Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía, nos deberían permitir crear un ecosistema mucho mayor que el de crear un buen número de empleos, que está muy bien crear un buen número de empleos, pero creo que tenemos que dar el siguiente paso y hacer algo más grande. Y ese es el fin de crear el laboratorio. Nuestra labor en el laboratorio, como socio tecnológico, ayudaremos todo lo posible en diseñarlo, en elegir máquinas, en hablar con fabricantes, en que nos pongan las maquetas, que nos dejan hacer pruebas, no sé qué. Pero dentro de un año o dos deberíamos ser unos usuarios más. Es decir, Evolutio, por mucho que haya estado en la creación del laboratorio, cuando una pyme de la ciudad quiera mandar un técnico de sistema suyo a aprender ciberseguridad, a probar máquinas para ver cómo mejora la ciberseguridad de la empresa, y sabéis los enormes problemas que tienen las pymes con el acceso a la ciberseguridad y los grandes riesgos que corren cada vez que las atacan, pues si un técnico de una empresa pequeña de Linares quiere estar una mañana en el laboratorio, Evolutio se va a poner a la cola y tendrá que venir mi gente otro día a probar el laboratorio. O sea, estamos aquí para crear, para ayudar, pero no tenemos ninguna capacidad, no me dejaría acabar, pero tampoco tenemos un deseo de monopolizar el laboratorio. Es una cosa que queremos crear para dejar a disposición de la sociedad. Gracias.